¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a las crónicas de Juancho. El siguiente video llega gracias al patrocinio de OneFootball, la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Esta aplicación te tiene al tanto de todos los resultados nacionales e internacionales. Además de esto, 20 millones de descargas la recomiendan y un cubrimiento en más de 180 países la garantizan como la más completa en estos momentos. Te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y para iOS. Link de descarga en la descripción de este video. Bueno amigos, dolorosa derrota del conjunto deportivo Cali, esta vez en condición de visitante ante el conjunto de Rionegro Águilas. Para nadie era un secreto que el Deportivo Cali hoy iba a jugar con varios emergentes. Y el técnico Gerardo Cono Peluso, por el desgaste de algunos jugadores en los partidos anteriores, ante el conjunto de los Millonarios por Liga y ante el conjunto de la Liga de Quito por Copa, sabíamos que iba a tener varias novedades en esta formación titular. Formó con muchos juveniles y canteranos esta vez el Deportivo Cali, un equipo de Rionegro Águilas que es un equipo con oficio, que tiene jugadores importantes como Inestrosa, como Camilo Ayala, como ese delantero Roque Caballero y Mauricio Gómez. El Deportivo Cali formó de la siguiente manera, Paulo Mina en portería, los cuatro del fondo Juan Camilo Angulo, otro de los jugadores Juan Sebastián Quintero, el pelado Kevin Moreno, el muchacho Jorge Marisiglia, en la mitad del campo Andrés Valanta en compañía de Cristian Rivera, por una banda de Ibercaicedo, por costado izquierdo Kevin Velascos, en la mitad del terreno Magneli Torres y en la parte de adelante Miguel Ángel Murillo. Primer factor a resaltar en este compromiso, Deportivo Cali inofensivo y otra vez deja el arco del rival en cero, un Deportivo Cali que lleva cuatro partidos sin anotar un gol. Le recuerdo que se perdió en Palma Seca dos goles por cero ante el conjunto de Equidad, en Bogotá se empató cero por cero, se viene de perder un gol por cero ante la Liga y hoy, en cancha de Río Negro Águilas, el Deportivo Cali tampoco pudo hacer un gol. Un Deportivo Cali que en el primer tiempo no tuvo ni una oportunidad de gol, es un Deportivo Cali que para mí necesita otro tipo de jugador, porque lo de Miguel Ángel Murillo es totalmente reprochable. Es un jugador que no se mueve, es un jugador que le rebota la pelota, es un jugador que no se acobija el esquema del cuadro Deportivo Cali y para mí el Deportivo Cali está jugando con uno menos. El señor Miguel Ángel Murillo en estos momentos es un jugador desaparecido, parece que el Deportivo Cali estuviera jugando con 10, parece que fue un juvenil de 14, 13 años, le rebota la pelota y es más, en el segundo tiempo tuvo una jugada para haber empatado el partido y la desperdició de las poquitas opciones que tuvo el cuadro Deportivo Cali, un conjunto de Río Negro Águilas que poco a poco lo fue arrinconando, pese que el Deportivo Cali tenía una posesión mentirosa, porque una posesión que no convierta un gol o que no genere opciones de gol es una posesión mentirosa. Un equipo de Río Negro Águilas que en cualquier momento iba a llegar porque ya había avisado a Inestrosa, había salvado al arquero Paulo Mina, también había pegado una en el palo de Roque Caballero, pero llegaría el gol, sí señores, una jugada de Camilo Ayala con este muy buen jugador como lo es Mauricio Gómez y sería el primero en el minuto 28 del conjunto de Río Negro Águilas, un Deportivo Cali que tenía que remar contra la corriente, un Deportivo Cali que tenía que tratar de calmar a esos muchachos, porque el muchacho Jorge y el muchacho Kevin Moneno no lo estaban haciendo nada mal, pero hubo un momento de esos de debilidad y el equipo se vino abajo en esa banda, tuvo que venir un poco ya Kevin Velasco también a tratar de dar una mano en marca, que no lo estaba haciendo tampoco, no lo estaba haciendo tampoco nada mal, pero el Deportivo Cali sabía y sabía que necesita los puntos y en estos momentos ya el Deportivo Cali cayó en la liga y el Deportivo Cali es un equipo que le cuesta ganar en condición de visitante, que falta hicieron algunos jugadores del conjunto primordial del cuadro Deportivo Cali, lo que más triste me deja es que si no está José del Pepe San, el Deportivo Cali está sin gol, yo miraba el primer equipo y decía Didier Delgado está desperdiciando mucho gol, pero es que estos muchachos tampoco, tampoco quieren meterla, yo veía a Deiber Caicedo y no fue el mismo Deiber Caicedo que vimos el semestre pasado que un guante Boyacá chicó, un Deiber Caicedo más opacado, un Deiber Caicedo sin tanta picorosidad, que tuvo inclusive una oportunidad que fue en fuera de lugar, entró Nicolás Benedetti, por ahí el Deportivo Cali en el minuto 52 tuvo el primer remate al arco, el primer remate al arco en el minuto 52, algo muy preocupante, un equipo de Rionegro Águilas que siguió dominando el partido, con un jugador como Inestrosa que maneja bastante bien los ritmos del partido, una defensa atrás bien compenetrada diría yo, tuvo algunas ocasiones el Deportivo Cali, lo de Kevin Velasco me gustó un poco, por ahí generó una falta para un tiro libre de Juan Camilo Angulo que pegó en la barrera, pero un Deportivo Cali que la verdad le faltó muchísimo y hoy es digno perdedor y es justo perdedor ante el conjunto de Rionegro Águilas, que rematando el partido en el minuto 80, Mauricio Gómez marcaría el segundo para una victoria contundente. Querido amigo, si este video te gustó no olvides suscribirte al canal, déjame tu comentario para saber qué opinas tú de esta triste derrota del conjunto verde y blanco, no siendo más te digo, Dios te bendiga, hasta la próxima.